Seguimos con mucho más acá en la alfombra roja de Premios de Música Urbano con María Becerra, una de las estrellas de la noche. Bienvenida. Gracias. María, eres una de las mujeres con más nominaciones esta noche. Tienes nueve nominaciones junto a Karol G. ¿Cómo te sientes? Encantada. Y es justo lo que yo pensé cuando dije, son las mismas nominaciones que Karol. Quedé dura, no lo podía creer. No, la verdad es que el crecimiento en tu carrera ha sido impresionante y creo que representas muy bien a la mujer, a la mujer trabajadora. ¿Qué le dirías a todas esas mujeres que también quieran incursionar en el medio artístico? Y que lo hagan, que lo hagan y que no dejen que nadie les diga que no, que nadie las subestime, que si compones así, que mejor te compongo un hombre, que no, los huevos. Eso no, ustedes solitas, que nos las revancamos. ¿Qué tal? Con toda la actitud. Esta noche nos vas a cantar en el escenario. ¿Qué sorpresas nos tienes preparadas? ¿Te la digo? Dame a una, porque vas a tener varias presentaciones. Te doy una puntita. Por favor. Te doy una puntita. Para que la gente se quede picada y quiera ver el programa. Bueno, vamos a tener una presentación con una amiga, una cantante que admiro mucho, con una canción que amo, y después una presentación solitario. Ah, ¿qué tal? La reina del escenario. Voy a estar ahí, tirando aplausos. ¿Cómo te sientes de tener tantas nominaciones? ¿Cuál de esas crees que te vas a llevar a casa? Uy, no sé. La verdad, yo nunca me tengo tanta confianza. Entonces, prefiero no decir para no quemar nada. Que sea lo que Dios quiera. Lo que mande. Sí. Buenísimo. Un gustazo tenerte acá con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Es un honor. Te deseamos todo el éxito del mundo en el escenario. Yo pude ver tus ensayos en fan y me encanta lo que está por venir. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por recibirme. A ti, un placer. Gracias. 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 Gracias.